Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal tan deslumbrante Y nuevo Donde ya hacía el sufrir con claridad Y que ahora en un mundo ideal estoy Ahora en un mundo ideal estoy Sentimiento divino Baja y sube y vuela